Bienvenidos al Centro de Capacitación para Socios de Kiva. En esta lección aprenderemos sobre la manera en que Kiva trabaja y revisa el ciclo de vida completo de un préstamo de Kiva. Al final de esta lección, usted debe tener la capacidad de Comprender el modelo Kiva Comprender el ciclo de vida de un préstamo de Kiva y Ver el estado de un préstamo en el Portal Administrativo de los Socios de Kiva . Esta lección está dirigida a la Administración. Debe comprender el proceso de cómo funcionará Kiva en su organización y el Coordinador de Kiva será responsable de completar muchas tareas durante el ciclo de vida de un préstamo de Kiva. Primero, realicemos un repaso de alto nivel del modelo Kiva. Todos los meses, su organización publicará préstamos para financiación en el sitio web de Kiva. Sus préstamos se encontrarán junto a miles de otros préstamos publicados por socios de Kiva de todo el mundo. Los inversionistas de Kiva revisan préstamos en el sitio web de Kiva y pueden contribuir desde $25 USD o más para financiar el préstamo que elijan. Los inversionistas consideran varios factores al momento de decidir qué préstamo financiar. Entre estos, se incluyen la historia personal del prestatario, su foto y el uso que se le dará al préstamo. Si un préstamo recibe 100% del financiamiento solicitado, Kiva le enviará los fondos a su organización. Kiva permite a ciertos socios recibir todo el dinero que recaudan para préstamos en la plataforma de Kiva, independientemente de si un préstamo está financiado al 100% o no. Usted aprenderá más sobre cómo ver las funcionalidades relacionadas con la asociación de su organización en una etapa posterior. Después, usted usará los fondos para desembolsar el préstamo al prestatario o para financiar el préstamo si ya se desembolsó al prestatario. A medida que el prestatario reembolsa el préstamo, su organización devolverá los fondos a Kiva y Kiva enviará los fondos nuevamente a los inversionistas. Luego, observemos en detalle el ciclo de vida completo de un préstamo de Kiva y conozcamos todos los pasos necesarios para hacer que el modelo Kiva funcione. El ciclo de vida comienza cuando su organización selecciona un prestatario para el préstamo de Kiva. Para calificar para el préstamo de Kiva, el prestatario debe solicitar un producto crediticio que haya sido aprobado por Kiva. Después, recopilará la información y fotos del prestatario. También debe obtener el formulario de autorización del prestatario para que pueda publicarse en el sitio web de Kiva. Una vez que ya tiene la información del prestatario, usted subirá el préstamo en el portal administrativo de los socios de Kiva, conocido como PA2. Después de publicar el préstamo en PA2, los voluntarios de Kiva revisarán los préstamos y luego lo editarán o traducirán según sea necesario. El proceso de revisión lleva un promedio de 7 días. Luego, se publicará el préstamo en el sitio web de Kiva, que puede encontrar en www.kiva.org. Una vez publicado, el préstamo tendrá un máximo de 30 días para recaudar el 100% del monto solicitado a los inversionistas de Kiva. Si el préstamo recibe el 100% del monto solicitado, Kiva transferirá los fondos a su organización. Como se observó anteriormente, usted usará los fondos para desembolsar el préstamo al prestatario o para financiar el préstamo si ya se desembolsó al prestatario. A medida que continúan los plazos del préstamo, usted cobrará los reembolsos del prestatario. Usted reportará esos reembolsos en PA2 y remitirá los fondos a Kiva, para que Kiva pueda enviar los fondos nuevamente a los inversionistas. Y, por último, al final del plazo del préstamo, cuando el préstamo está terminado, usted publicará un breve seguimiento en PA2 para informarles a los inversionistas cómo va el prestatario. Aquí presentamos algunas políticas importantes a tener en cuenta cuando se trabaja con Kiva. Un préstamo puede desembolsarse al prestatario dentro de hasta 30 días antes o 90 días después de que se suba en PA2. En otras palabras, si el préstamo ya ha sido desembolsado, deberá ser publicado en PA2 dentro de los 30 días de la fecha del desembolso. Si el préstamo aún no ha sido desembolsado, usted deberá desembolsarlo dentro de los 90 días de la fecha subida en PA2. Una vez que se publica un préstamo en el sitio web de Kiva, tiene un máximo de 30 días para recaudar el 100% del monto solicitado. Si el préstamo no recibe el 100% del monto solicitado dentro de los 30 días, se expira y cualquier recaudación parcial de los fondos se devolverá a los inversionistas. Por ejemplo, si un préstamo solo recibe el 80% del financiamiento solicitado, esos fondos se devolverán a los inversionistas. Si un préstamo recibe el 100% del monto solicitado, Kiva transferirá los fondos a su organización al final del mes siguiente. Por lo tanto, habrá una demora entre el tiempo en que usted sube un préstamo en PA2 y el tiempo en que usted recibe los fondos. Este es un gráfico que ilustra la cronología de un préstamo. En este primer ejemplo, el préstamo se sube en PA2 en enero y está totalmente financiado por los inversionistas de Kiva dentro del mismo mes. Kiva transferirá los fondos a su organización al final del mes de febrero. En este segundo ejemplo, el préstamo se sube en PA2 en enero y no es financiado en su totalidad por los inversionistas de Kiva hasta febrero. En este caso, Kiva no transferirá los fondos a su organización hasta el final del mes de marzo. Tenga en cuenta que los fondos solo se transfieren una vez al mes, a través de un proceso de facturación neta. Consulte la lección 3.1 para obtener más información. Ahora que comprendemos el ciclo de vida de un préstamo, aprendamos a ver el estado de un préstamo en PA2. Este video fue grabado en el sistema de prueba de Kiva, así que por favor pase por alto la bandera naranja en la parte superior. Este video muestra la versión anglófono de PA2. Sin embargo, los botones y menús que aparecen en el video se encuentran en el mismo lugar en la versión española de PA2. Además, el video usará los nombres españoles de los botones y menús, los cuales se encuentran en la versión española. Cuando ingresa a PA2, se ve la página de inicio. A la derecha de la página, al lado de totales, se ve la cantidad total de préstamos que su organización ha publicado en PA2. Haga clic en la flecha para mostrar un listado de todos los préstamos. A ver esta cola, se puede monitorear el progreso de los préstamos a través del sistema de Kiva. Cada préstamo que haya publicado su organización en PA2 se puede encontrar aquí, independientemente del estado. Todos los préstamos nuevos comienzan con un estado inactivo. Los préstamos pasan por los otros estados mostrados aquí. Por ejemplo, una vez que un préstamo comienza a recaudar fondos en el sitio web de Kiva, pasa al estado recaudación de fondos. Una vez que se financie completamente un préstamo y el prestatario comienza a reembolsar el préstamo, pasa al estado activo. Eventualmente, todos los préstamos pasan al estado terminado si han sido reembolsados en su totalidad. Para obtener más información sobre el significado de cada estado, haga clic en el icono con el signo de pregunta. También se puede hacer clic en el enlace de un estado específico para mostrar un listado de todos los préstamos en ese estado. Recuerde que todos los préstamos que ha publicado su organización en PA2 aparecen dentro de uno de estos estados. Consulte el manual de PA2 para obtener más información sobre los estados del préstamo. Eso nos lleva al final de la lección. Ahora usted debe tener la capacidad de Comprender el modelo Kiva Comprender el ciclo de vida de un préstamo de Kiva Y ver el estado de un préstamo en el portal administrativo de los socios de Kiva Gracias por completar esta lección del Centro de Capacitación. ¡Nos veamos pronto!